saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a continuar con el picaro incondicional desde el último string lo único que he hecho es todo el equipo que me equipe entre un momento y le puse los poderes me falta ponerle alarma pero bueno que no me importa tanto hice algunos templados y creo que hice algunos encantamientos pero me quedé sin oro porque el oro falta infinito en esta temporada esperemos que arreglen eso un poco y vamos el plan es por desgracia estoy demasiado cerca de un cambio de hora pero bueno ya voy a hacer algo y abrir algún cofre la idea es subir a nivel 55 y a nivel 55 tentaremos preparar un poquito del equipo y hacer la transición a la última dificultad es lo más pronto que yo recomiendo hacerlo pero bueno según como me vea lo mismo decido puede retrasarlo un poco ya veremos el mayor problema no es sólo ya transicionar ahí no sino que luego tienes que hacer cosas en la otra dificultad si no literal no ha valido de nada no cambiarte esto es un evento es una pena que me falta el poder uno de los poderes defensivos más importantes bueno y no ese no puedo forzar lo que me salga de ninguna manera así que estoy un poco así que bueno si me cayera pues muchísimo mejor asegura muchísimo más el éxito si no pues bueno puedes siempre intentarlo que aparte la armadura que aparte la resistencia de fuego que es lo más importante para para eso y nada y con cuidado pero bueno es lo de siempre luego cuando transiciones ya no es algo tan sencillo porque además te van a bajar la resistencia es un montón vas a tener más requisitos no de de armadura también y bueno es el momento uno de los momentos más difíciles de cualquier ronda incondicionarse es ese cambio de dificultad luego ya pues cuando puse es al final no que lógicamente eso ya tiene dificultad infinita no sé qué no quiero irme muy lejos que el veneno se dispersa y cogiendo amarillo tened cuidado fijaos lo que me dura eso bueno aquí la cura nos podemos poder dar un poco de reducción de daño esquiva, esos puntos están puestos directamente ese enfrentamiento que acabo de hacer si me toca en la otra dificultad creo que voy a abrir random manos además es una de las cosas que creo que no he podido templar lo que quería creo que hay dos piezas que no están templadas correctamente creo que es un anillo y los guantes que ni siquiera ha salido una de las dos cosas que quería buena wikidink tengo dos minutos así que creo que no voy a hacer nada más vamos a hacer algunos susurros hasta que lleve el cambio de obra bueno, lo del templado es probablemente uno de los temas que más diferencia de opiniones existe en la comunidad hay gente que sí que le gusta ese grado de autoridad que lo hace todo más difícil y otra gente pues que prefiere que haya formas de conseguir lo que buscas aunque sea de una forma muy cara no al menos para hacerlo para piezas muy caras porque ahora mismo pues tienes los intentos que tienes y si no consigues lo que tienes pues la pieza normalmente no vale de nada y no te la puedes ni equipar cuando ya estás avanzado así que cuando es una pieza muy complicada de conseguir o muy cara o si la has estado comerciando lo que sea pues duele un poco que una pieza que a lo mejor vas a ver solo una por temporada pues luego no te salga el templado y no te la puedes ni equipar siquiera porque es peor que otra más mala pero que te ha salido con el templado así que bueno hay medio de todos los gustos hay gente que le da igual como está hay gente que prefiere que haya una forma al menos de de poder reiniciar y volver a templar los objetos más caros o bueno simplemente que que el método sea caro para que solo puedas usarlo empiezas caras y te rinda y otra gente pues que quiere que lo pongan sencillo para todo al final hay demasiadas opiniones yo creo que estoy un poco en el punto medio a mi me gustaría que hubiera alguna forma de reiniciar y que fuera muy cara para que no se usara constantemente pero que sí que pudieras usar en una pieza que te ha costado muchísimo conseguir y que sabes que no vas a ver otra similar creo que para la temporada 5 no estaba en el PTR pero van a hacer unos pequeños cambios para para eso pero muy pequeños van a hacer que las piezas con los afijos creator tengan una tirada extra no recuerdo si es por cada afijo de esos mayores que tengan o por tener cualquier cantidad pero lo que va a hacer un poquito un poquito pues eso una tirada más pues algo es que bueno yo he tenido ocasiones que no he acertado ninguna de las dos cosas en las 7 tiradas que tiene en una ancestral así que con una tirada más tampoco lo hubiera conseguido pero bueno solo he tenido un par de casos así y sí creo que era bueno lo pone aquí abrir aquí esto donde lo ponía aquí el 6 de agosto el 6 de agosto así que vamos a otro sitio así que es cuando cuando toca madre mía estás todo el rato ahí tranquilo y cuando vas a tirar portal vienen a pegarte el problema de la siguiente temporada es que estamos en el aire no tienen que arreglar tanto de lo que hemos visto en el PTR y hasta que no veamos realmente como una pieza como esta con los guantes no me ha salido voy a guardar que son los mejores por si quiero luego cambiarme voy a guardarme si voy a ver unos guantes y un anillo mejor por si quiero templarlo si luego tengo recursos así que hasta que no veamos las notas del parche o nos comenten un poco los cambios que van a hacer respecto a lo que hemos probado pues un poco difícil saber si va a salir mejor o peor el PTR el PTR tenía demasiado y demasiadas cosas bueno y lo otro era el modo nuevo que no estaba muy bien no tampoco que tuviera mucho más los cambios de calidad de vida todos estaban bastante bien y demás el mayor problema el mayor problema era eso el modo nuevo no está bien cuadrado para que sea interesante en cuanto a recompensa y dedicación y tiempo y pues el otro problema era un poco el equilibrio que tampoco se podía probar bien con tanto error y cosas que no funcionaba como debería ¿dónde está el cadáver? al otro lado pero bueno vamos ahora es que ya se van a centrar un poco en la expansión porque toca ahora toca fecha de anunciar la clase oficialmente y tal que es el día 18 si no recuerdo mal el 12 la pueden jugar algunos creadores de contenido pero no sé si pueden hablar de ella ahora mismo tal vez vamos a ponernos algunos puntos no me queda nada no me ponen si eso un punto ahí ya está y después de esto vamos a la marea a subir los otros cinco niveles y ya imagino que ya pues ahora y cuando terminen de hablar de la clase pues harán ya el stream de la temporada y comentando ya la historia comentando la mecánica de temporada y los cambios ¿no? del PTR que seguramente va a ser directamente la semana antes ¿no? la última semana de julio tal vez cuando sepamos ese tipo de cosas a que le tiro aquí supongo que dos manos siempre viene bien estas dos piezas bueno además las dos manos no tengo ningún poder puesto que me valga así que si me sale algo mejor que no ha sido el caso me lo podría directamente poner vale vamos a limpiar y vamos la marea vamos a ver vamos a romper ahora mismo como ya necesito oro vamos a romper solo lo que tenga poder es que me mejoren y vamos a vender todo lo demás y vale vamos a la marea un poco de suerte bueno mejor para el 18 habré avanzado bastante si no se muere el personaje imagino que para el 18 ya el hardcore estará muy cerca de haber completado su objetivo habrá muerto en el camino una de dos lo que me gustaría o sea mi objetivo así un poco provisional es llegar a a un foso 100 están aquí todos mirando pero ninguno en boca parece pero ni uno cuántos corazones tengo ahora compruebo y colaboro con ellos y ya pues siendo incondicional voy a empezar por aquí aquí me voy a querer poner ahora mismo no lo sé vamos a hacerlo así creo que va a seguir recto ahora mismo no tengo ningún glifo en ese primero quiero llevar o explotar o combat pero si me sale algún otro pues lo iré llevando el que toque bueno explotar creo que lo puedo desbloquear seguro y ahora mismo combat no recuerdo si lo tengo que subir a 15 así que pero bueno ahora mismo no voy a tener elecciones porque esto como está hecho es que poco a poco te van dando ¿no? pero hasta que no suba a X niveles no voy a poder conseguir nunca todos los poderes así que no me quiero acercar mucho que lo golpea me van a destrozar que bueno vamos además si tengo un poco de suerte conseguiré un poco más de reputación y podré cuando cambie de dificultad abrir los cofres de los lobos y tal vez que que me den alguna pieza ancestral y luego ya pues una vez que haga esa transición y empieces a pillarte los ancestrales pues ya suelto un poco más sobre ruedas ah gracias Pio por la suscripción con Prime excepto que salga canicero ¿no? un canicero temprano en ciertas situaciones te manda para el suelo por muy cuidadoso que vaya pero bueno y esto va a hacer voy a intentar limpiar por aquí por alrededor porque me están haciendo un montonazo de daño y no quiero terminar muriendo realmente vamos un poco justo vamos a ver al final ya lo han puesto que hay que pagar algo o no se agradece yo guardarme un anillo pero ese es demasiado mal vida por segundo probabilidad de crítico que no la quiero ahora mismo en esta versión de la build porque me da prácticamente cero daño ya que la habilidad principal tiene siempre 100% de crítico ahora mismo ah vale todavía sigue entonces a lo mejor era para el mes que viene echar un vistazo a lo mejor lo han retrasado o algo versatilidad en mi primer glifo aquí tengo que tener cuidado por si me salta encima no tendría que haberme pegado tanto los ataques a melee me quitan mucha mucha vida y encima con los ataques estos que hacen vulnerable como se nota que es incondicionada y va todo el mundo con extra de miedo a mi es que me pega mucho si me acerco a melee de gracia ojalá tuviera una build que pegara mejor a distancia pero esta build a singletaria solo pega estando muy cuerpo a cuerpo ese glifo no me vale absolutamente nada vale el plan es estar aquí hasta 55 y cambiar de dificultad bueno lógicamente tendré que irme un poco antes o cuando se disuelva este grupo para abrir los cofres pero vamos tal vez incluso si no se disuelve el grupo me quedo hasta 55 y luego abro los cofres y ya si conseguimos un poco más de reputación es un asco la habilidad de esos bichos esos muros dan un miedo pues claro ese muro más que te salte encima es one shot o sea bueno es que me mata 100% no puedo hacer nada sobre todo hay que me han me han cegado no podía ni siquiera romper el propio muro para salir o sea hay hay combinaciones que no podrías hacer nada es una combinación muy muy rara luego te tiene que saltar encima etcétera etcétera pero bueno se podría dar el caso que me está ampuleando ampulea por arriba algo faltando ya han parado de invocar voy a abrir mientras el de joyería ahora mismo dos no voy a invocar yo la pena me parece me queda un corazón solo de todas formas así que si no meten uno más no puedo hacer mucho pero bueno vamos a ir paseando si vemos que lo activan pues me vuelvo a unir y vuelvo a colaborar con el que me queda a lo mejor ya han terminado o quieren cambiar la dificultad o lo que sea había algún 55 o sea que a lo mejor no es tan raro que quieran buenas bienvenido veo un amuleto bueno algo caro pero bueno pues hay algo potente no he hecho hueco puedo hacer un hueco más y el otro que me vaya voy a ir un momento a limpiar entonces no paran de venir cosas no sé supongo que hay invocaciones ah vale alguien parece que ha activado su creo que este ha activado su su amenaza ya están haciendo aquello bueno ese me puede llegar al inventario tengo que tener cuidado que dejarme esos vivos me la pueden liar mucho por lo menos si me encierran o algo y estar que protege fuera no puedo matar nada si hubiera gente más potente me podría tomar una jaula profana pero ahora mismo es una locura todo está durando demasiado y sería llamar a que me maten si le pongo 10 niveles más a todo yo ya no hago directamente nada y me pegan muchísimo más y no está muriendo nada rápido bueno vamos a intentar irnos vamos a irnos limpiar un poco vender y volver a ver si continúa tengo que mirar tengo que mirar tengo que mirarme el paragón que me voy a poner no sé si dejarlo preparado un segundo que también voy a dejarlo aquí cargado ya me voy a poner directamente el paragón para la build que quiero llevar en incondicional solo que poniéndome los glifos es que corresponda lo que pasa es que bueno aquí claro realmente tampoco me vale mucho de ejemplo porque aquí en este primero quiero llevar combat que de inteligencia o exploit que es de fuerza fuerza creo que no es suficiente a rango ahí te no llegas ahí se no llegas no fuerza no es suficiente así que me tendría que poner obligatoriamente si me sale uno de inteligencia que sería más o menos ponerme esos dos ese de ahí tres este no llega creo cuatro creo que así creo que así tengo la inteligencia necesaria para desbloquear lo que sea aquí sería el exploit winner puesto así este lo bufan una borrada en 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 la temporada a lo mejor si me interesa incluso ir al poder legendario primero el glifos no voy a tener todavía ninguno bueno así que seguramente vamos a seguir ese camino bueno y ahora mirar vamos a ver destreza golpe de suerte realmente es mejor pero es mejor como para calentarme la cabeza porque todo lo que me quiera poner va a ser un coste un coste enorme de recursos que no los voy a tener y los voy a tener que cambiar otra vez así que anillos sí que me gustaría guardarme uno y lo otro solo si es algo espectacularmente bueno o antes también quiero guardar uno creo que no voy a guardar nada de esto más que el guante ese que ya tengo vamos a romper solo lo que mejore poderes y vender todo lo demás vamos a tomar otro elixir y vamos de vuelta pero no morir me ha tocado otra fase creo por desgracia no estoy con el grupo de antes o se han ido ya una de dos pero vamos lo veo raro seguramente me ha metido otra fase porque ya había demasiada gente más bueno pues vamos a ir paseándonos abriendo cositas y atento por si se vuelve a montar algún grupo del jefe o sea creo que es uno de reducción de daño aunque creo que es el malo hay uno que te reduce el daño simplemente por llevar el arma de ranger que bueno mientras estés disparando cualquier habilidad de distancia básicamente vayas disparado recientemente si yo estuve probando el ptr tampoco tuve mucho tiempo pero tomame eso pero si revuelo pues bueno si en parte está justificado pero bueno hay que entender también como están funcionando los ptr y que las cosas salen en el ptr están todavía muy muy verdes y y quieren nuestro feedback para intentar orientarlas mejor pero que vamos que tampoco que podamos hacer mucho más yo he dado un montón de feedback del ptr pero bueno veremos que hacen o que no hacen es que a mí bueno realmente no me afecta demasiado en general que hagan comparado con otra gente con gente que juega siempre hay más clases que juega todas las clases todas las temporadas cosas así a esa gente sí que le afecta mucho si una temporada digamos fuera tuvieran menos cosas nuevas o menos cosas que estuvieran interesantes nuevas porque al final estarían repitiendo la temporada anterior pero claro no es no es mi caso yo como voy a jugar una clase que llevo sin jugar desde el lanzamiento aunque sea una temporada mediocre la voy a disfrutar igual aunque sea experimentando todas todas las builds nuevas y todo lo nuevo que han metido para para esa clase que bueno que tampoco tiene por ser el caso no creo que vaya a salir tan mala bueno mi canal depende en este momento si está dedicado a Diablo 4 como mucho subo alguna vez bueno cuando si juego otro acción RPG o lo demás pero vamos va si pruebo algún juego por solo subirlo también y demás pero vamos lleva quitando lo poquito que probé las épocas de lanzamiento creo que lleva siendo cien por cien Diablo 4 este último año hombre eran cincuenta tantos nuevos no eran no eran cincuenta a mi me suena que cincuenta no hay a lo mejor esos son con poderes legendarios puede ser pero vamos únicos no únicos había no sé decirte ahora mismo quince dieciocho algo así pero si build nuevas van a salir un montón ya depende como dejen el equilibrio también de los únicos nuevos había algunos que estaban demasiado rotos que a lo mejor los nerfean y luego había otros que que no valían para nada que imagino que arreglarán vamos al final pero si aún así ya con los que había estaba claro porque hay muchos muy interesantes la verdad estaba claro que van a salir build nuevas vale no y además hay bastante cambio a clase también ¿no? al final incluso el duridad mascotas parecía funcionar con eso yo creo que ya lo decimos todo y bueno el canal bueno el canal es como igual que me llamo aquí de hecho ahora mismo es que creo que no está puesto lo de build pero bueno hay un comando que es admiración build que te suele enlazar la build que he estado jugando últimamente con un con un vídeo del canal y ahí ya pues te puedes te puedes suscribir más fácilmente y queda noventa y tanto vamos a abrir con el de joyería bueno por si es un anillo ¿no? con el de joyería Gracias por ver el video. 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 O por lo menos que haga cambios muy serios. Porque con lo primero que se encuentran los jugadores nuevos y ya incluso complejo para muchos. Para abrirse idealmente querría que nadie tuviera que mirar guías en esa parte del juego. Que bueno, aún así la gente la lía incluso como está ahora, pero bueno. El paragon pues supongo que están más abiertos por lo que han dicho siempre, ¿no? A hacer cambios. Pero bueno, creo que tampoco a corto plazo. Yo creo que para la expansión querían meter algunos paneles nuevos, hacer algunas remodelaciones pequeñas de nodos y demás. También de glifos. Pero no es nada espectacular. Tal vez con el tiempo le den una vuelta mayor. Ya veremos. Al final como vean, necesidad de... Para el juego y la prioridad que le quieran dar, ¿no? Como a... Por poder, pues arreglarían mil cosas, ¿no? No voy por aquí, pero por arriba. Que mate más gente. ¿Por qué hice lo que te lo agradezco? No entiendo. Que estoy haciendo algo especial. A lo mejor pego más que él o algo y se cree que le estoy ayudando, pero vamos, si... Si soy un solo self-phone, o sea que no llevo... Bueno, tengo que tirar por tal ya. Si, pero bueno, poner nuevas skills no es lo que yo entiendo por retocar el árbol de habilidades. Bueno, poner nuevas skills, pues poner... Hacerle un hueco por donde sea y ponerle skills con sus dos cosillas y ya está, nos hemos acabado. Yo cuando hablo o cuando entiendo ese tipo de cosas, pienso en rehacerle un poco de cero, ¿no? Creo que no voy a guardar el Razón Play, ¿no? No tiene mucho sentido. Vamos a romper de nuevo. Lo que me mejore poder es... Y vender todo lo demás. Hay que ir subiendo ese oro que me va a costar... Enseguida me toca hacerlo... Tengo que mejorar este equipo para hacer el cambio de dificultad. Y luego... Y luego... Cuando cambia la Ancestral primero, también tengo que volver a cambiarlo todo y eso va a costar millones y millones. No sé cuánto cuesta ya, pero son varios millones de oro simplemente. Es como Dios, estos cambios así y salir rodeado de bichos en la marea. Me parece que he vuelto a venir a una fase donde están invocando a este. Así que vamos para allá. Vamos a ver otro lado. Buenas Alejandro Si, ya veo que es tu primera participación En el chat, bienvenido Si, depende del tipo de skill Las skills que hacen daño suelen ganar un 10% de daño por punto Respecto a la base Y otras skills suelen tener menos cooldown O maturación, o depende Pero bueno, cuando le pones el ratón encima Creo que te dice lo que va a ganar el siguiente punto Pero vamos, las skills de daño son todas iguales Son 10% respecto a la base O sea, si le pones los 5 puntos Hace un 40% más de daño Que respecto a no haberlos puesto A ver si es el campeón de alguien parece Voy a intentar juntarlo aquí Estos bichos pegan bastante Y como estoy rodeado de bichos De jugadores Tienen más vida todavía Mira, ha salido combat Combat es uno de los que me gustaría llevar Pero no me lo puedo poner sin subirlo a 15% Creo que yo ya he invocado Pero... Visual... Ah, visualmente se veían más potentes La verdad es que eso sí que cuesta Verlo, sí Se supone que han hecho algunos cambios Pero... No sabría decirte si lo he notado yo alguna vez Que a lo mejor son cosas muy pequeñitas O sea, es que si no... Te lo grabas en vídeo y lo miras con calma O simplemente, pues... No sé Como las flechas estas de imbuición Pues salen un poco más grandes O... Tienen algún efecto adicional Pero es que verlo en un tipo de combate Tan caótico No va a ser nunca... Sencillo Y... Pues me voy a poner de tal forma combat, ¿no? Porque era... Ah, no, vale, sí Combat está desbloqueado Pues perfecto Vale, parece que han frenado, ¿no? Tal vez porque... He gastado uno, por desgracia Y no tenían llamas para poner Así que... Eso es malo Siempre te he hecho picar Perdona, Alejandro Que estoy un poco... Despictado con todo Eh... No Yo nunca repito clase En ninguna temporada Esta temporada he jugado Primero picar a softcore Y ahora estoy jugando picar incondicional Y... Y ya está Y... Da que viene Pues me toca druida Mira Joder Yo he tirado el portal y leo el chat 50 explosiones Ah, buenas señores Morales Bienvenido por aquí Ahí, escucha, escucha Que tampoco Lo más interesante, ¿no? Pero... 2G Seeker Estos pantalones Se dan ganas de... Bueno, así es que voy a cambiar Enseguida Por... 2 Frigis Esto sería bastante bueno Si estuviera ya con la otra build Y este Me merece la pena Ese me merece la pena Guardarlo Y este guante Es más 3 a principales Y... Y... Es más 3 a principales Pues casi 30% de daño Lo que es que lo de... Ese autocloss no vale de mucho Y perdería un poder Que ahora mismo no me lo puedo poner Creo que no lo vamos a poner Esto... Bueno, esta en teoría Es mejor que esa de allí Me la puedo pensar Si no me cae nada mejor Antes del cambio De dificultad Bueno, si al final Al final lo que he comentado Antes también No es lo mismo para la gente Que siempre juega la misma clase Que esa gente más... Está más expuesta A la... Digamos así A la calidad pura De una temporada Que la gente que va variando Que esa se divierte Con más facilidad Pero bueno En teoría La otra temporada Excepto que dejen alguna cagada De las que había en el PTR Que hemos reportado Y demás Pero mientras no dejen ninguna cagada La siguiente temporada Va a ser mejor que esta Pero tal vez se parezca demasiado Entonces eso suele ser problemático Cuando una temporada Se parece demasiado Aunque sea mejor No es la impresión que da ¿No? Porque a la gente La impresión es que está repitiendo Otra vez lo mismo Y claro La primera vez que lo hizo Más divertido ¿No? Que cuando lo repiten ¿No? Y... Pero bueno Ya te digo Con que corrijan Dos tonterías Se va a quedar una temporada Muchísimo mejor que esta Más tiene muchas No tengo aquí Telepornos No No Aunque sea simplemente Por la calidad de vida Solo la diferencia Entre Entre poder invocar los jefes Sin tener que reiniciar Cosas así Es que ya Es un mundo infinito Al final se ha aprovechado La que he metido Que creía que iba a desperdiciar Alguien ha venido Y ha metido el resto Realmente la principal De calidad de vida Pues es esa ¿No? Con muchísima diferencia ¿No? Los ajustes a los templados Según lo que juegues También son significativos Porque hay templados nuevos Hay templados que han Hecho más fáciles de conseguir Como los de pícaro Que ahora mismo No es ni un 50% De sacarte los templados Y como está en el PTR Ya es Un poquito más De un 50% Y aparte Bueno En teoría Lo que tiene Una tirada más Con los creators Pues eso también se va a notar Son cambios pequeñitos Pero todo va sumando Y lo otro más importante Son los cambios a clase Realmente Y los cambios De únicos Nuevos Y demás Que va a hacer que haya Pues bastante Más variedad de build Aunque como siempre Cuanto más alto Quieras llegar Pues empiezan a desaparecer Las build ¿No? Pero Eso es algo irremediable Sí Mientras haya dificultad infinita No puede haber variedad De build Nunca A no ser que todas Hagan exactamente lo mismo Así que Y bueno Por ahora La 200 sigue siendo Como dificultad infinita No 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 puede No puede llegar nadie En el PTR Tal vez se pueda llegar En grupo No sé si estoy Suficientemente fuerte Para enfrentarme Al jefe Yo creo que Lo voy a evitar Bueno Al menos ahora si tienes más tiradas Por los cráter Un poco más fácil Todavía no sigue siendo La solución definitiva Pero bueno Supongo que Un apaño rápido Lo que han podido hacer Sin dedicar Tiempo que no tenían ¿No? Quitarlo de otras cosas Ya Al final Para hacer una solución De verdad Eso pues lleva tiempo ¿No? Tiene Sobre todo tiempo de diseño ¿No? De pensar realmente Cómo lo quieren solucionar ¿No? Al final El problema ¿No? Porque a nosotros Nos puede gustar una cosa Pero bueno Ellos al final Tienen que decidir ¿No? Que quieren que tenga el juego Y Etcétera ¿No? Al final Al final Al final es un juego Es que lejos está todo esto Me quedan 13 minutos Al final he subido Menos de lo esperado Pero bueno También porque estoy Saca Tentándome en sacar oro ¿No? Que voy fatal Pero es que claro No tengo otra opción ¿No? Sin oro No hay nada que hacer En este juego Ahora mismo Si me hubiera centrado Solo en subir Pero claro Luego no puedo ponerme Nada ¿No? Ni ponerle poderes Ni ponerle Ni Bueno Templar es barato Pero bueno Ni encantar A lo mejor tampoco Ni Nada Ni mejorar la poción Ni Ni Conseguir las piedras Bueno Es una cosa Que me gustaría Que mejoraran De las que yo pedí Que hicieran Pero Tampoco han confirmado Mucho De eso Eso de todas formas Lo hablarían En el parche Bueno Para cuando vayan A poner las notas Del parche Así que no Tal vez Haya cambio En ese estilo Pero no lo sabemos Pero bueno De todas formas Como han Claro Uno de los mayores problemas Del otro tipo De farmeos Y los tormentos Era estar reiniciando Más morras Como eso lo han quitado Ahora ya no va a ser lo mismo Ya no se va a sentir Tan mal Hacer los farmeos De bosses normales Con respecto A la temporada pasada Así que Ese cambio Se va a notar muchísimo Bueno Bueno al final Tampoco tiene Por qué haber Build De todo Absolutamente Todo Es que tampoco Puedes No No puedes Intentar Que yo que sé Igual que una build De busca de corazones De pícaro Ahora ya también De todas las otras Skills básicas Porque es Complicadísimo Al final Tampoco Importa Tanto Mientras haya Mucha Pues donde elegir Pues ya está Blizzard con Diablo 4 Va muy bien Encaminada El problema Que tiene Blizzard Es su burocracia Siendo una empresa Tan grande Tiene demasiada Burocracia interna Para ir rápido Cada cosa Tiene que seguir Sus trámites Tiene que seguir Sus tas Mientras que En otras compañías Más pequeñas Pues hacen lo que les sale Y ya está Y ya bueno Lo irán arreglando O no Pero Pero en Blizzard Pues van lentos Obligatoriamente Con todo Alguien sugiere Que esto Se tiene que cambiar Lo ponen En su pizarrita Alguien Le da prioridad Y lo ponen Para hacerlo En no sé dónde Venga Nos toca ahora No nos toca Madre mía Como pega Ah mierda No No me lo juntes Con Cos Y justo Que además Que cuando quería Tirar portal Bueno Al final Tampoco se hace Por el reto No se hace Por la recompensa Y ya está Como Muchas veces Hay cosas Que no Más es siempre Un reto Pero Pero bueno Si es demasiado pesado Pues también La gente No quiere hacerlo Igualmente Vamos a ver Quiero guardar Algo más Esto siempre Merece la pena Mirarlo O antes también Porque voy a cambiar Si o si Yo creo que ya está Vamos Vamos a romper Esos Vamos Aquí me quedan Siete minutos Por desgracia No voy a llegar A cumplir Del todo Mi objetivo No creo Va a ser complicado Además El perro También es una Lo que pasa es que Lo han metido aquí Pero bueno El perro Al final Cuando más Lo vamos a disfrutar Es la siguiente Que empezamos Mote 0 Realmente Tiene que haber abierto Primero el otro Que ahora no me da Me da la tiempo A sacar 50 más Creo que si Al final Incluso seguro Que Blizzard Tiene por ahí En la tabla De cosas Para hacer Algo para hacer Más interesante El torneo Que la gente Quiera hacerlo Con más regularidad Pero estará tan bajo En las prioridades Que nunca lo hace Aunque vamos Yo sinceramente El torneo Lo solucionaba De forma Rápida Pero Con que hagas Que de piedras Estigias En todos los cofres O lo que sea Una cantidad Razonable Y ya está Ya tendrías Todo el mundo Haciendo el torneo 100% Todas las semanas Me han faltado 3 Y a lo mejor Encuentro algo Volviendo por arriba Pero no había nada Y ahora nada Me va a dar una Ahí Que yo no sé Lo hacía Todas las semanas ¿No? Porque Vamos Mira que daba Aquí todo en el suelo No hacía falta Por 8 Por 8 minutos Que te lleva Si lo sabes Hacer bien Me queda medio nivel Para cuando era El objetivo Pero bueno Siempre hay templados Que afectan al frenesí Lo que parece que a lo mejor No afectan directamente Si fuera suficientemente potente Te pondrías un templado Que hiciera lo que le eches fuera Daño golpe crítico Vulnerable Lo que le eches quieras Y podría haber una build Tampoco Tampoco tiene por qué ser obligatorio Que haya Un templado exactamente Para cualquier cosa Hay templados que cubren Cosas más amplias Al final por ejemplo Esta build principalmente Se basa en el templado De daño golpe crítico Aunque también tengo Para la skill concreta Si quisiera Pero no Es casi más importante El otro Que lo puede llevar En más sitios Y Este también está bien ¿Cuál es el anillo que me he guardado? Destreza 66-36 Creo que me dejo ese Y bueno Y la otra build Pues realmente Por ejemplo Buscar corazones Pues usa sobre todo El daño vulnerable Usa La duración de caltro Y sí que se pone En uno de los templados Doble No Doble tal Pero que tampoco Aunque no existiera el doble Seguiría Seguiría existiendo la build Sí No Claro Yo ya dije mucho En ese aspecto Que Hacemos la transición ya Que me cuesta La porción Todavía la han cambiado De coste Que dije también Que la bajara Yo del torneo Dije que lo dieran instantáneo Pero bueno No me han hecho caso Que vamos a hacer Te cuesta 500.000 Y si no me equivoco A ver Las piezas que he cagado El templado Se van a ver Porque son las que ha agotado Las tiradas Ese anillo Y ese guante Vale Entonces aquí si me quería meter Ese guante Y ese anillo Y bueno Vamos a ver Vamos a ver si me da Y el otro me guardaba Este arma Que era para cambiar Por esta Pero también puedo encantarla A lo mejor es más barato Encantarla Creo que la vamos a encantar A ver si me sale Y vamos a empezar Aquí tengo que llevar Bueno espérate Primero vamos a extraer Pero vamos El del barrage Son los dos del barrage Los que me he quitado ¿No? Los dos tenía que ver Bueno no Venga De igual Acá he vendido Los otros Que caos Eso me cuesta Este es el otro Ah no Lo llevo puesto ya En algún lado ¿Por qué me Me dice que lo llevo puesto En algún lado? No puedo llevarlo En ningún lado ¿No? Eso está bugeado No puedo ¿Dónde llevo esto? Es ofensivo O sea que solo podéis aquí Aquí A ver lo llevo en el Ah que en el arma Que me ha caído random Lo llevo Lol Vale Esta arma no he pensado Llevar ningún poder Vale o sea que tengo entonces Un poder libre ¿No? Me voy a poner Bueno realmente no era libre Porque me faltaba Por poner uno Que no me había puesto Me falta por poner en vez De los core O sea los básicos Potencia en el core Y pues Por ahí ya está Vamos a templar Aquí da igual Porque tengo que ir sí o sí De la forma el templo Estaba fallado Quiero llevar Daño de crítico Y si me sale Marsman A lo mejor lo dejo Porque es muy fácil que la cague Si no Pero vamos a ver El mejor Daño de golpe crítico Con diferencia Marsman Tal vez me los dejo Y ya está He cambiado algo más No no Resistencia Vamos con el fuego capado Vale Estamos bastante bien Para enfrentarnos Al boss Y ya me queda Quitar las estadísticas Inútiles A ver Resistencia de sombra Es inútil Porque voy pasado Y por lo menos Pillar algo Mira Daño de golpe crítico Es la mejor Así que pues Esta ya está encantada Esta es quitarle La velocidad por segundo Evidentemente Quiero velocidad de movimiento Pero Bueno La haré otra tirada Bueno Pues energía por segundo Al menos hace algo Esta Pues realmente Voy a quitar El daño La velocidad Me costará Mis ayudas En los bosses Voy a quitar el daño Y destreza Va a seguir Con mucha facilidad Lo ideal sería Daño golpe crítico Pero destreza Está muy bien No sé Ni una cosa Ni la otra Mira que es difícil Destreza Es lo que más sale Vale A la bota tirada Y a ver Tú ya estás Aquí quitarle La royal Aquí quiero Daño golpe crítico Poder ser Es que solo me vale Una A lo mejor No voy a gastar Más recursos En eso Aquí frío No la llevo capada Así que aquí Creo que da igual Lo dejo así Ya Y ese también Lo dejo así Son cosas Mínimamente útiles Más llevo la armadura Bastante cerca Del cap Para no haberme salido Nunca el juguernado Ni nada Llevo la resistencia Bastante bien Sí El torneo de diablo 3 Da cosas muy tochas Aquí pues bueno Si es que si te la dieran Instantánea Pues ya bueno Más fácil que todo el mundo Lo quiera hacer Sí o sí Porque es que te lleva Literal 8 minutos Y Y ya Si ponen algo tocho Que es lo que yo haría Aparte Vamos a poner Aunque sea una piedra estigia Por cofre Y ya está Ya está Es que con que pongas eso Te merecen los 8 minutos Siempre Esas serían las partes Los cambios rápidos Que yo digo Que si fuera otra compañía A lo mejor lo harían Pero En Blizzard Pues ahí estará En la lista de trabajo Para un diseñador Para que se le ocurra Alguna solución ideal Para lo que ellos creen Y luego implementarla Y tal Cuando realmente hay una solución Que podía hacer En 5 minutos Y ya la gente Por lo menos Iría al torneo Obligatoriamente Bueno Si quieren Estar aprovechando Su tiempo Bueno Esperemos Ir bien Al final Al final me ha seguido Sin salir El poder Que me han buscado Creo Espérate Vamos a comprobarlo Porque No me he fijado Pero a lo mejor Me ha salido Y no me he dado cuenta Mientras estoy aquí hablando Vamos a comprobarlo Porque uno de los poderes Más importantes Todavía no me ha salido Y Pues bueno Me lo podría haber hecho Desde allí Pero bueno Venga Sería Espérate De todas formas Le he cagado Porque he cambiado Me faltó Encantar cosas Parece He cambiado algo Si no me cuenta Menos mal Que he venido Falta este poder Y agibo Falta Le he No me ha salido No me ha salido Un poco Con el protector Ah mira Si que me ha salido Al final Juvenausen En esta tanda Que ahora Bueno Me voy a poner Un Dying Creo Menos mal Menos mal Que he venido Porque iba El otro poder Muy importante Para recibir menos daño Y se ve Que con los cambios Que hice La última vez Se me pasó O se me acabó El oro Y no me acordé Yo que sé Probablemente Fue el tema De oro Y no me acordé 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 la verdad es que no me siento cómodo haciendo cosas difíciles sin el poder que me va poniendo gratis el embozo el incondicional han sido ya tres guantes macho realmente lo único que me pondría aquí sería cosas muy concretas mientras no tenga los templados bien pues yo que sé algunos de los arcos únicos me los puedo poner leveando la daga que hacen más daño con los combos también, pero muy poquita cosa me pondría realmente leveando y ya en cuanto tengas materiales para templar los ancestrales prácticamente es que no te ponen ni esas cosas a no ser que has tenido mala suerte templándolo todo lo único también ha intentado mejorarlo la temporada que viene que es algo también muy bueno pero creo que todavía les queda trabajo ahí es una de las cosas que pedí en el vídeo que creé en el canal de todas las cosas que faltaban una de ellas era precisamente eso que los únicos se han quedado muy vendidos en comparación con piezas templadas en la mayoría de situaciones y bueno han intentado mejorarlo eso por lo menos lo han intentado pero creo que todavía les queda trabajo ahí con piezas la verdad es que tengo muy poquita velocidad de movimiento y 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 no voy a llegar no creo que quede suficiente experiencia aquí para otro cuarto de nivel no primero bueno experiencia al menos algo es el golpe que ha dado ahí tengo que tener cuidado porque aturden y no tengo ninguna forma de hacer mi para hablar ahora mismo si si me hubiera salido la metamorfosis me lo hubiera puesto en el casco o en las botas o algo claro pienso a lo mejor me ha salido en la en la última donde a mí no me he dado cuenta ya está todo hecho no ya tengo que buscar la salida enfrentarme y enfrentarme enfrentarme ahora estos quiero que 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 lento me ha tomado un ataque básico ya está vamos a empezar Y ya está y así no le da tiempo a hacer nada y me ha dado el scontrol estoy pensando si me lo pondría en alguna situación mientras no tengo los templados pero yo creo que no si estuviera ahora mismo yendo a a buscar corazones pues si sería razonable ponérmelo pero esta build no la puedo jugar con el inner side realmente así que bueno y ahora viene por ver si tengo suerte vale yendo vamos a los lobos a ver si me salen ancestrales de aquí que me ayuden a empezar si me salen los c3 pues me los tengo que preparar y si no pues empezaremos a hacer con mamorras de pesadilla con mucho cuidado básicamente creo que no hay gran cosa aquí a lo mejor a nivel piezas pero bueno vamos a ver aún así salen salen sacros vale este está acapado será alguno de los siguientes los que ya sean ancestrales no este le comentaba que sí que es uno que me podría poner es un 36% más de daño ese me lo puedo poner y bueno pues nada aquí yo creo que no me hace la pena hacer ningún cambio más ¿no? tendría que salir algo muy bestia para que me merca la pena este no lo quiero vamos un momento a a la ciudad vamos a limpiarnos todo esto vamos a pasarle la gema al arma vamos a hacer como siempre bueno este por no pagar tenía que estar mirando los poderes la verdad tengo el element ahora ese no me vale nada ese es simplemente mejor yo creo que no ha salido ninguno de los que realmente buscaba ¿no? y ahora bueno a lo mejor tengo una mejor ahora todo esto venderlo y voy a ir hasta aquí parece que bueno si puedo crear una ligeramente mejor pues venga y esta la rompemos ok vale pues el siguiente paso sería intentar y a ver si me por favor que no me salga carnicero no tengo suficiente no tengo suficiente mierda no tengo suficiente no tengo suficiente tengo que hacer tendría que hacer tendría que hacer unos susurros no y que me salga ok ok esta zona no me gusta demasiado vamos a hacer vamos a hacer esta ¿qué le queda? vale 16 minutos vamos a hacer unos susurros entregarlos y así me sale un sigilo que hago me salgo un sigilo de nivel 21 y es lo que haríamos ahora mismo entrar a la marea es bastante peligroso también tienen menos control sobre lo que pasa hasta que no pille si te descuida ese amarillo me mejora con dos poderes con dos fijaos bueno de hecho si me sale un arma amarilla ancestra y no me sale nada mejor me la voy a poner o sea que eso no dudad no dudad no dudad no dudad no dudad el problema que tengo es que las cosas pues duran demasiado relativamente para lo que me pega y lo que aguanto pero ya en cuanto te pones un arma y al menos las cosas no duran aunque sigue aguantando muy poco pero no es lo mismo no lo mismo que las cosas te duren dos segundos que que te duren 5 el tiempo que tienen de hacerte habilidades no se parecen nada también una cosa que antes funcionaba pero que no se sigue funcionando y que no voy a probar que es pasar las fábilas de dificultad voy a sacarme 150 fábilas en la dificultad anterior e irme directamente a abrir un cofre de armas a dos manos en la marea con cuidado aún así y te saldría un arma tocha pero bueno como no sé si lo han dejado o no lo han dejado y ahora por aquí vale voy a ir a otro sitio tal vez aquí y aquí vamos a sacar a poder ser los otros seis para entregar seguramente bueno con los óvulos este es el momento un poco más crítico no así que también debería en cuanto vaya ponerme a hacer la mamorra de pesadilla de 21 debo poner gastar los óvulos seguramente buscando un poder defensivo a ver si me sabes que me falta que es súper importante y los poder defensivo salen muy fácil pero bueno es que además creo que no quiero nada más a nivel poder bueno necesito mejores que los que tengo pero bueno vamos a ver si me quiero pasar a buscar corazones por si que me falta todavía también creo el el de velocidad uno de los de velocidad de ataque de la alguno me falta creo pero bueno ofensivos ya hay casi 40 diferentes o sea no es que los vaya a sacar con ninguna facilidad tirándole al óvulo ha llegado uno si ha llegado uno sin que me despistó 3 e y y y y Y bueno, he terminado creo este de paso. Estoy peleando 20 niveles por encima de mi nivel, entonces son cosas bastante peligrosas. Qué pena que no estén los nuevos goblin de la temporada 5. En la temporada 5 los goblin dan 3 legendarios o algo así cada uno a estos niveles ya. Bueno, no sé a qué nivel empieza, pero a nivel 100 dan 3 legendarios. Aparte de materiales y tal, para invocar los bosses. Vale, y me quedan dos. Pues no sé si irme a un sitio más intenso, es que no tengo penas portales. Sino que tendría que hacer los dos elite estos. He contado mal, creía que me faltaba uno solo haciendo esto. Si no tenía que haberme hecho a lo mejor alguno en el otro lado, antes de venir. Había unos sencillitos al lado de donde estaba antes. Bueno, tampoco va. Iba a decir que no me va a ir la vida en ello, pero quién sabe, quién sabe. No, no sé. A veces ahora mismo un carnicero por aquí, por el mundo exterior y me mata. Que separados han salido, ¿no? vamos a ver y el otro sería ese de ahí arriba y esperemos tener suerte además si ya me sale para elegir armado a mano sería triunfo absoluto debería ponerme, bueno, seguida me debería poner ya el busca corazones a lo mejor cuanto me ponga el glifo de explotar desbloqueado al menos que bueno, puede llevar un tiempo creo que en esta parte tampoco me lo puedo poner sin subirlo a 15 así que me va a llevar un tiempo subir aquí en 15 un glifo no voy a dejar que me cargue y sea, sabes cuánta vida me quita ahora si me acabo el tiempo, ah no, vale que me he equivocado que este no era hacer, madre que soy tonto bueno, ya está este no era hacer un evento era uno de cada vez bueno, aquí hay un gobbling le he fallado con el ataque bueno ahí parece que no está el cadáver arriba no estaba el cadáver, no era otra cosa había algo en el suelo, pero con el gobbling me despista mejor y no le presta atención a ver pues se ha marcado en el mapa, pero no me he fijado no, sí, sí, era aquí no, sí, sí, era aquí parece que me ha continuado también la misión de los de los lobos ah pero es de nivel 75 no recuerdo lo que pedí hacer a esta me lo voy a poner seguro y este pues no, no y el arma pues si no me salga mejor el arma también me pondría este no me voy a poner porque el DPS no lo uso nunca y básicamente eso tiene una estadística útil no le veo yo el sentido a invertirle a eso me ha salido y a ver si tengo suerte por favor ok pues se ha salido bien me ha dado esta que además tiene todas mis mejores estadísticas para esta build aunque no es la que quiero llevar y pues este al final pierdo un poco de armadura a lo mejor ahora sí que me tendría que poner a lo mejor pues no entonces aquí pues me voy a poner me voy a poner el que me he quitado aunque no es el que querría llevar aquí pero bueno tampoco este ya es lo que cuesta como duele y luego aquí sería vamos a ponerlo para el Juvernal que me debería capar la armadura hasta el nivel máximo y luego aquí vamos a crearle una gemita de vida para que lo pienso ha salido lo que buscaba si no ahí la tengo extra sign yes no lo está vale tengo uno y me falta me falta templar ¿no? pues que me vengo aquí quiero templar aquí claro ya puedo templar las dos cosas pero es que no todavía no me puedo cambiar ¿no? a la otra build así que vamos a seguir lo que vamos a hacer es centrarnos en que salga aquí el crítico ese no imagina que ni lo consigo madre mía tío ni lo voy a conseguir bueno se le ha quedado algo que vale algo y aquí esto dejan meterlo ya con todo acabado tengo que haberme fijado si lo han arreglado no realmente pues me penetra a ti a ver yo a nivel 100 de relleno tengo un nigromante no tengo todas las protecciones con todo no sé cómo sabe bueno el nigromante es de los más fáciles para tener la resistencia escapada va intelecto y como sabes pues la verdad un poco a ojo yo tampoco lo miro mucho pero como priorizo esas estadísticas porque cuando voy a hacer las cosas difíciles sí que ya me mejoro todo el equipo y voy buscando las cosas que quiero entonces pues siempre tengo bastante vida bastante bueno ahora las retras me han bajado porque he cambiado pero antes tenía 25 más o por ahí en cada una y la armadura la tenía casi escapada también y ahora la vuelvo a tener escapada al final también es un poquito experiencia lo importante es saber cuando vas a hacer algo muy difícil y entonces pues ahí sí que mejorarte todo el equipo encantar encantarle un poquito las cosas malas al menos templarlo todo meterte gemas asegurarte que llevan los poderes la joya de dicho elemento la armadura no puede ponerse resistencia la resistencia va solo aquí pero cada juego que tengas aquí siempre debería llevarlo para ayudarte con la resistencia obligatoriamente o sea no tiene no hay más ahí no hay mucho que hablar no hay mucho que hablar vale entonces en teoría ahora empieza un poco lo difícil quiero hacer esto y con cuidado y que no me salga carnicero en la armadura lo que puedes llevar son estadísticas pero las estadísticas son una mierda comparado con la vida o sea ya tienes que estar pulseando a alto nivel que quieras apretar el último daño y tal para quitarte los rubis además con este afijo no me gusta una mierda pero bueno pero bueno lo que voy a hacer es ir con un cuidado infinito y ya está está revisando que me haya puesto lo que quería porque claro no tengo ni siquiera forma de paráceme imparable que no otro 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 por aquí no hay vamos la armadura capada y las resistencias capadas son prioridades totalmente absolutas en cuanto va a hacer algo mínimamente difícil incluso aunque no sea hardcore sino que suelen morir con demasiada facilidad y aunque no pierdas el personaje pierdes tiempo esto me va a hacer inmune un evento estos dan bastante experiencia pero bueno ahora mismo subir de nivel no me ayuda demasiado o sea realmente lo que quiero es que me salgan legendarios o sea no subir un nivel dos niveles por aquí me va a hacer aguantar cero apenas comparado con con que me saliera todo ancestral que es lo que quiero no legendarios ancestrales como odio el poder que me ha tocado pero como no puedo elegir lo tengo esta no hay suerte la armadura capada es 85% y bueno te dice el valor cuando es contra el nivel máximo que es 100 o sea más de bueno cualquier nivel 100 o más 9.230 o algo así pero te lo dice me parece cuando llegas a ese nivel o sea que no te sale la cifra ahora mismo estoy capado para toda la armadura que hace falta para todo el juego pero bueno porque llevo el you're now que me da un montón de armadura que es un poder que se usa mucho para quitarte eso de la cabeza sobre todo mientras le vees luego al final no quieres llevar ese poder no quieres conseguir la armadura por otro de forma natural y ponerte otro poder mejor claro pero vamos leveando el you're now ahora mismo es de los más interesantes por eso porque te despreocupa totalmente la armadura ya hasta nivel 100 si quieres bueno no van a salir mis manuales ahora lo que quiero son lo que quiero son legendarios por favor dame aunque sea uno de alguna es los que no lleve oh dios que cagada no he visto ese hielo menos más que no quedaban bichos me he dejado esto también carnicero he escuchado los pasos y he escuchado unos pasos digo eso es un tipo de bicho o es carnicero es que no sé si me estaba siguiendo para desaparecer que hago vuelvo otra vez me la juego hay que se cafe es una mamorra de pesadilla incondicionada un carnicero al principio si me estaba siguiendo ha debido desaparecer pero claro ahora ya no avisa o sea ya no habla vamos no se le escuchan los pasos ha desaparecido bueno tú venía a ver si moría no ahí realmente no voy fuerte hago más o menos daño y puede hacer muchísimo más pues de mala suerte en todos los templados prácticamente pero no aguanto nada pero bueno va quedando menos no me va a salir ni una pieza en toda en toda la mazmorra va a salir solo la que ya tengo bueno tengo dos realmente chau 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 ¡Gracias por ver el video! Bueno, me han salido dos anillos Vamos a ver Aquí Quiero llevar explotar Pero seguramente no lo puedo desbloquear Aquí, a ver Porque esto sería con fuerza Esto está fuera de rango Solo hay un punto de fuerza No, así a ojo No, aquí hay dos Dos O de hecho nunca Sí, bueno Hasta que no lo suba a 15 Aquí no puedo desbloquear exploit Vale Entonces vamos a poner alguno que haga algo O que pueda desbloquear aquí Este pide inteligencia Inteligencia tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Inteligencia lo puedo desbloquear Así que control podría ser una opción Este es destreza Destreza creo que puedo en casi todos Aunque llegue aquí Que no quiero ir Serían 20 Si ya tengo 20 Y serían 30 Y serían 30 Y 40 y 50 Los de este ya los puedo desbloquear Vale Ok Y los otros que puedo desbloquear Son los de inteligencia Ya también puedo desbloquear este De los imbuymen Para tenerlos más rápido Pero tampoco es espectacular Y más daño físico Que este no vale nada Este no está mal Con la imbuición de veneno Pero tampoco es lo más útil Porque no lo uso todo el tiempo Vale Entonces tengo que elegir Entre Más daño a los helados Y tal Y más daño a los crew control Supongo que más daño a los crew control Porque este ahora mismo No tengo forma de helar Vale Estos puntos me tengo ahora Luego de quitármelo Lo puse en inglés Por un problema que había De traducciones en algún momento Y tal Y sobre todo por el comercio Ya lo podría poner en español Normalmente juego en español Aunque bueno Tampoco es que sea lo que más me importe El mundo Pero Me puedo poner estos anillos Ninguno es espectacular Ganaría resistencia Es que el problema de estas cosas Que ya tengo que encantarlas También Tengo que Creo que voy a hacer Que este lo voy a guardar Por si cambio de build Y este Vamos a ver Y este igual No me voy a equipar ninguno Estos dos anillos Por un poco más de resistencia Y nada más Los tres Los vamos a guardar Por si tuviera que cambiar En algún momento Así que Porque claro No he llevado ninguno Daño golpe crítico Si hubiera alguno Lleva daño golpe crítico Pues me lo pongo Ahora mismo Tengo que meter esta Otra vez me ha tocado No habrá No habrá más fijos En el universo Ah bueno Madre mía Encima no la tengo desbloqueada Mi suerte es legendaria A ver Donde está esto Mapa interactivo Cambiante No era cambiante Vale Esta está aquí Creo Aquí No Aquí Bueno Pues Venga Pues nada Voy a Regarme la caminata Me voy cogiendo Los waypoints Y ya está Vale Me queda Menos de media hora ya Y este ya Me deja crear Aunque no puedo crear No sé Es que me regalen Porque no me regalan Materiales No Ah bueno Me ha regalado Algo me ha regalado Materiales Entonces No hace falta Que haga esto No puedo jugármela Y que me salga No Otra vez me ha salido El mismo Fijo Path of the blind Esta creo que sí La puedo hacer Que todavía Un poco más alta Que esa Que no me hace ilusión Claro Porque aquí Los enemigos Son 77 Y desperdicio Una bestialidad De experiencia Vamos a buscar A otro carnicero Con la bestia Que me ha hecho Esa burrada De daño A la Ya sé Quien ha sido Las mosquitas Vulnerable Pues Tampoco Es una Gran mejora Que la Con la cantidad de vida que me han quitado las mosquitas antes Y bueno, lo que quitan las cargas Y lo que quita todo Tengo pocas ganas de correr La verdad Así que no es por aquí Dos guantes otra vez Bueno, como los otros eran malos Al menos para esta build Bueno, una daga si está bien Ah, sugo Otra cosa que no me fijé mucho En el PTR si han arreglado todo el tema del oro, la verdad El oro subiendo nivel se siente demasiado escaso Que está bien que tengas que pensarte algo Que lo usas y no puedas ir a lo loco Pero vamos Ahora es demasiado Que prácticamente tienes que elegir si subirte las pociones O ponerte poderes Las dos cosas no puedes hacer a la vez No sé, es que alguien tenga oro de otro personaje O demás Pero bueno, tu primer personaje Cada temporada va a ser siempre igual Odio este poder macho Con toda mi alma Me ha salido en las tres primeras piedras Me ha salido en las tres primeras piedras La verdad es que ahora te den siempre piedra de sigilo de más nivel En esta situación casi que es malo No me gustaría Estar subiendo constantemente Estoy demasiado niveles por encima No me gustaría Vamos a ver Ahora me quiero poner Me he equivocado No, de este panel que quiero poner primero es el otro Bueno, imagino que da igual Voy a poner El Leirana Y entonces quiero llevar Esto sí, ¿no? Para subir por ahí Y vamos a ir al glifo Y lo tengo que ir al glifo Y luego tengo que venir por aquí Y venirme por aquí y ponerme otro manera Vale Bueno, vamos a mejorar Lo que podamos Y a continuar Estos guantes ahora mismo Para esta build no valen de nada Estos, pues prácticamente Son igual de malos Bueno, pero bueno Como no he conseguido No he conseguido templar los otros Creo que sí me mejoran Vale, este me lo voy a poner sí o sí Y ha sido tres guantes Madre mía Esto ha repetido, ¿no? Acabo de fijarme Todo repe Todo repe Y esto me lo voy a guardar Por si cambio de build Bueno, esto lo tengo Que preparar Estas dos cosas, ¿no? Esto sería No, lo voy a hacer Incluso no me salga el templar No sé Este lo damos aquí Y aquí era Branching Y vamos a encantar Vamos a quitar El power por Destreza, vida Lo que sea Y aquí Aquí nada Esto lleva todo lo que quiero Vale, entonces toca Jollero Crear Otra esmeralda Estas Y aquí pues bueno Vamos a romper Solo ese Para que me saque La gema gratis Y lo demás lo vendemos Y tengo que templar Que Vamos a seguir Por ahora Vamos a ir buscando El crítico Perfecto Y utilidad Volve a buscar Probabilidad De cualquier cosa Quiero aturdir con jala Para estar bien Y aquí pues igual Madre mía Ni lo voy a conseguir No ha salido nunca Y bueno Esto ya como no vale para nada Pues le voy a tirar A ver si tuviera suerte Y me sale En la última Del barrage No Un rapid fire Maravilloso Maravillosa jugada Pero bueno Como lleva de base Todo lo que quiero Algo es Y se me ha olvidado Que quería gastar robo Mira que lo he dicho Tantas cosas En la cabeza Vamos a gastar robo Vamos a buscar Perdo pantalones Hasta que salga Hostios Que malo es esto Energía por segundo Con Zalmen Y vida por segundo Oh dios mío Con Zalmen Zalm Vida por segundo Destreza Vida Son absolutos Horrores Todos Pero bueno Imagino Que este A ver si Tirando No No ha sido nada más No No se siquiera Si ponérmelo Armadura No necesito Así que Desperdicio La armadura Del otro Pero tengo Hasta recursos Y con mucho Le iba a sacar La vida Un poco De estreza Bueno Lo puedo templar Dos veces Bueno Venga Ya que estamos En la parte Más difícil Venga Vamos Vamos a intentarlo Vamos a ver Voy a dejarme Esto Que no lo quiero Para luego Pero como no llevo Anticro control Ahora mismo Quiero vida Mismo Resistencia De los elementos Tampoco estaba mal Vamos a dejarlo así Le voy a meter El de básico A lo mejor me ha salido Mejor Que no creo Porque por ahora Lo tengo malísimo Tres segundos Pues nada Seguimos igual Y Contemplarlo Entonces Vamos a buscar Una resistencia Madre mía Como llevo La resistencia La de frío La llevo en la muerte Pero bueno Tampoco era muy bueno Pero bueno Bueno La build Es la del otro personaje Si no recuerdo mal Vale Ni fun ni fa No es la del incondicional Bueno Vamos a hacer Tal vez la última De hoy Depende Creo que Darte más daño No tengo ninguna No Me puedo poner No El holy ball No Y bueno Supresor Creo que al final Me voy a pegar La caminata Vamos Vamos a hacer Porque la de Subbrexor No me hace ilusión Ahora mismo Sacándome Tantos niveles Tantos niveles Es que la transición Está siendo horrible Por la mala suerte Con los drops Menos más Que me ha salido Armado en mano Del árbol De los susurros Si no Y va listo ¿Sabes? Porque está saliendo Todo basura Y repetido Todo ¿No? Han sido como Tres guantes Tres o cuatro dagas Dos balletas Un casco Y creo que Son todos Los ancestrais Que me han salido Bueno Ahora me ha dado Un peto Y que se puede Quedar mejor Que el mío Creo Entonces Queríamos hacer Esta Que es la que Antes no podíamos ir Que también Creo que ha salido Con la piedra Esta Que persigan Un peto 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 Bueno, una bota Con poco suelta te tiene una estadística Vale, esta es lo que han hecho Para hacerla más corta es que han puesto una en la puerta Vale, vale Para que solo tengas que luego buscar la otra Eso es una situación horrenda Ahí con el muro y estos protegiendo detrás Que no pueda ni dispararle por el muro Menos mal Nos vemos aquí Otra vez el muro, ah mierda Creo que ya tengo glifos que me puedo poner mejores que el que llevo temporalmente mientras me caiga algo Creo que entre los que me ha caído ya tengo algo que activo más porque ahora mismo el de Grow Control lo activo muy poquito Otra voz de repe, otro pe tú La poción creo que costaba ya un millón esta, ¿no? Bueno, cuando me termine de desgambiar estos ancestrales me planteo mejoras pociones Liga por segundo, energía por segundo, velocidad de movimiento Creo que me la voy a poner Y esta no la quiero seguro y este peto es mejor pero lo voy a guardar por ahora sin hacer nada especial Esto sí me lo quiero poner A lo mejor incluso me dejo ese poder Para tener una forma A lo mejor me ha caído ya, espérate, vamos a ver si me ha caído ya la metamorfosis Metamorfosis Era con el... No, Dars no, con el... Evade Y entonces vamos a encantar, le vamos a quitar la vida por segundo Quiero vida o destreza Y... Pues me queda templarlo, ¿no? Y esto podrá seguir hacia... Hacia aquí y por aquí para arriba a coger el glifo Y templar aquí Pues realmente velocidad de movimiento Voy a tirarle a esta porque Me vale movimiento y velocidad de movimiento por the road Dos cosas de cinco Esto del step es el de los críticos, ¿no? Chances to slow Que prefiero tener Creo que prefiero un congelar o un aturdiar Y como que soy incondicional Pff, tope ser low, tío Inmovilice Mira, no voy a acertar ni un 50% Este paso Vale, congelar Y entonces, venga, vamos a hacerle algún intento más a esto Venga, le dejo eso Vale Acabo de... No sé cómo lo he hecho Pero he metido el poder a esta En lugar de esta Como es barato Y bueno Ya empezamos a tener algo más de vida 7200 y pico Y hemos cambiado Simplemente hemos cambiado las botas, ¿no? Es que vamos lentísimos con eso Bueno, si tengo que parar ya A ver, ahora que caigo Vamos a romper eso Voy a quitarme Esas Vamos a ponerle dos de esas Vamos a guardar Y... Yo creo que no ha caído todavía Voy a revisarlo Pero yo creo que no ha caído todavía Aunque... Para eso me tendría que guardar una colección de piezas Yo creo que no me ha caído todavía El de... Me falta el otro ofensivo de ataques básicos Para poder ponerme en busca corazones Cuando me caiga el otro Me plantearé acumular algunas piezas así de golpe Que necesite cambiar Que van a ser todas las ofensivas Necesitas cambiar todas las ofensivas Para cambiar de daño crítico a daño vulnerable Y hacer la transición al otro Pero todavía no me ha caído Aquí se ve mejor realmente No es aquí No está con basic Me estoy confundiendo yo Si, si lleva basic seguro El adaptability, ¿no? Ah, que es de recurso Soy idiota Si lo tenía Lo estaba siempre buscando en los ofensivos Vale, o sea que ya podría cambiarme en cualquier momento Ya podría cambiarme Estaba pensando que era un ofensivo, leche Vale, entonces los tengo todos, creo Me sigue faltando el defensivo que quiero Que es super importante No No, también me ha salido ya Ok Entonces vamos a quitar ese Y aquí lo vamos a dejar ya Y eso ya también hace que Cuando vea como voy de crítico Ya me puedo quitar esto de la barra Y ponerme otra skin Que seguramente me pondría A lo mejor me pongo con Zilmen Simplemente para hardcore Por ahora Para tener una forma de quitar De mi imparable Sin moverme Y además os requeriría un punto Pero bueno Me lo pensaré de aquí Al stream de mañana Bueno, pues seguimos vivos Ya hemos hecho Todavía no hemos terminado La parte más fea de la transición Pero va quedando poco En cuanto ya vayamos full ancestrales Y con los templados Ya suele tranquilizarse la cosa Quitando errores personales O que hagas algo ya muy mal tú Ya se tranquiliza hasta que empieces A hacer cosas difíciles Más cerca del endgame Pues nada Buenas noches a todos Gracias por la compañía Y nos vemos mañana A la misma hora Si no pasa nada Un saludo